Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar ejercicios cardiovasculares, la intención de estas actividades es realizarles a una intensidad alta para que esas actividades cardiovasculares como habíamos visto en las clases anteriores, esas actividades ayudan para que nuestro peso se regule para mejorar nuestro sistema cardiovascular, entonces muchachos, llevar esas actividades al máximo, vamos a tratar de que entre cada actividad no da mucho descanso, sino hacerlo para que nuestros músculos y nuestro sistema cardiorrespiratorio se sature, listo muchachos en nuestra primera actividad que vamos a realizar, vamos a realizar 25 jumpy jumps, los cuales vamos a llevar nuestras manos en la parte de arriba de nuestra cabeza y cuando bajemos las vamos a llevar por detrás de nuestra espalda, listo, la intensidad va a ser alta para que comencemos a calentar nuestro cuerpo, listo, entonces vamos a realizar 25, listo, terminado nuestro primer ejercicio, vamos a seguir por el segundo, el cual va a ser llevar nuestras rodillas al pecho, la intensidad tiene que seguir, seguir siendo alta, tratar de que entre cada ejercicio no darle mucho descanso, ok, entonces vamos a hacer 10 repeticiones de este ejercicio, listo, listo, recordemos que en las clases anteriores habíamos hablado sobre la pérdida de grasa, para tener una adecuada pérdida de grasa tenemos que realizar este tipo de actividades durante 45 minutos, mínimo 30 minutos, pero igualmente tener una intensidad alta en cada uno de ellos, para nuestro tercer ejercicio vamos a utilizar, vamos a realizar los burpees, este ejercicio vamos a utilizar todos nuestros elementos corporales, para ello como es una actividad que es extremadamente fuerte, solamente vamos a realizar 10 repeticiones, ok, para continuar con este ejercicio, con estas actividades cardiovasculares, vamos a ir por nuestro cuarto ejercicio, va a ser un sprint estático, este ejercicio necesitamos que lo realizamos en nuestro mismo puesto, pero una intensidad alta a una velocidad muy, muy, muy rápida, ok, vamos a dar nuestro 100% en esta actividad, la intención muchachos es de que no realizamos movimientos a ninguno de nuestro espacio, sino solamente utilizando nuestro espacio que tenemos en este momento, listo, vamos a realizarlo por 20 segundos, ok, comenzamos. Muchachos, es necesario que, si no, si pueden, lo pueden realizar las rodillas lo más alto posible, pero si ven que su ejercicio, su actividad física no es la adecuada, vamos con un sprint lento o en las rodillas no tan altas, ok. Finalizamos con este ejercicio muchachos, la idea es realizarlo durante 4 sets para las personas que están hasta ahorita iniciando una práctica deportiva y para las personas que ya llevan un buen tiempo realizando actividad física, es necesario que lo hagan de 6 a 8 sets, listo, la intención es de realizarla de manera continua, ok, entre cada set vamos a tener un descanso entre un minuto, en ese momento lo vamos a hidratar, vamos a descansar y volver a nuestro cuerpo a la intensidad inicial, ok, muchachos, todos estos ejercicios es necesario que lo realizamos mínimo mínimo, tres veces por semana para tener un muy buen estado físico y comenzar con nuestra grasita que tenemos acumulada en nuestro cuerpo comenzar a oxidar, no olvidemos hidratar continuamente entre cada set, listo muchachos, un fuerte abrazo y nos veremos en la próxima vida. Gracias.